Vamos a hablar de una variante que tiene el plan Procrear, que es el Procrear Ahorro Joven. Es un plan que se lanzó hace un poquito más de un año para un determinado público, 18 a 35 años, que era básicamente, la idea era la siguiente. El beneficiario tenía que ahorrar durante un año en un plazo fijo UBA, con la idea de que durante este año, estos 12 meses, se hacía del ahorro necesario para cubrir una parte del valor de la propiedad, el Estado subsidiaba otra parte del valor de la propiedad, y después con un crédito en UBA, bueno, se cubría el resto del valor de la vivienda y así la familia llegaba a la casa propia. Sí, buena idea. Buena idea, hace un año. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en un año? Que el dólar vale el doble, que la tasa de interés de los créditos hipoticarios también vale el doble, o sea, te cuesta mucho más ingresar una vivienda propia. Y entonces esta gente que quedó dentro del programa Procrear Ahorro Joven, se encuentra con más problemas para efectivamente poder acceder a la vivienda. Ahora el gobierno está intentando, de alguna manera, salvar esto, y que al menos algunas de las familias que siguen en pie, bueno, puedan acceder efectivamente a su casa. Como referencia, hubo 14.000 familias que fueron beneficiadas con la posibilidad de empezar a ahorrar e inscribirse en el ahorro joven, ¿sí? Empezar a ahorrar todos los meses con un plazo fijo y llegar después a su vivienda. De esas 40.000, 16.000, efectivamente, todos los meses se empezaron a ahorrar las 200 uvas mensuales como mínimo que tenías que ahorrar, que eran 4.000 pesos más o menos al inicio del programa. Por supuesto, esto se fue actualizando por inflación. Quedan unas 12.500 familias en pie después de la devaluación del 50% y de la suba de las tasas, que no es menor porque el Banco de Donación te ofrecía 3,5% de interés hace un año y ahora te ofrece una tasa preferencial, en este caso el 7,5%, que es más del doble, pero bueno, sigue siendo preferencial contra el 10% de la tasa de mercado. Te hago toda esta introducción para decirte que el gobierno, por un lado, quiere hacer esto, o sea, salvar a estas 12.500 familias o algunas de ellas, con flexibilidades a la hora de poder acceder a la vivienda. ¿Cuáles son esas flexibilidades? Los contamos acá en esta nota de tenes.com.ar. Primero eleva al tope del valor de la tasa que vos podés comprar con este procreador rojoven, que era de 60.000 uvas y que pasa a ser 86.000 uvas, que son 71.000 dólares. O sea, eran 60 y poco mil dólares contra 71.000 dólares. Si tenés una propiedad de más de 71.000 dólares, no vas a recibir estos beneficios. No podés acceder, exacto. Esto está pensado para familias de entre 2 y 4 salarios mínimos de ingresos. Hablábamos de 45.000 pesos como tope de ingresos en la actualidad, con lo cual la vivienda tiene un valor un poquito más bajo que el valor promedio de mercado. A estas familias se les va a ofrecer un subsidio mayor al que estaba contemplado inicialmente. Eran 12.000 uvas, van a ser 16.000 uvas, que son el equivalente a 516.000 pesos o 13.261 dólares. Es en pesos, es un poco más, es bastante más de lo que era hace un año. Estás hablando de eran 300.000 pesos contra más de 500.000 ahora. Pero bueno, en dólares la cuestión se complica contra un valor de la propiedad que está en monedadura, con lo cual está un poquito más complicado. Y también le van a dar tasas preferenciales. Sí, ponenlo entre comillas. Entre comillas con lo que te decía antes. Porque claro, mirá, estás hablando de prestar con la tasa uva más el 7,5%, pero verdad, 7,5% más la inflación. Más la inflación, exacto. Y te repito esto, hace un año Banco Nación te ofrecía 3,5%. No digamos preferenciales entonces. ¿Preferenciales por qué? Porque es contra el 11% que te da el Banco Nación si vos no tenés Procrear Joven. O sea, si vos... O sea, hoy la tasa está en 11% más uva. Hoy la tasa está en 10,5% u 11,5% más uva en el Banco Nación, que es un poco la referencia y es el banco que más créditos da. Por lo tanto, es la referencia válida que tenemos. Pero por kilo.